Yo nunca pensé que tú me fueras a engañar Yo nunca pensé que yo ni cuenta me iba a dar Pero ahora es tarde y ve, conmigo no vas más Tú a mí me engañaste, conmigo jugaste y lo vas a pagar Yo que te di todo mi amor y eso no te bastó Yo te entregué mi corazón y lo partiste en dos Ya no quiero verte más, vete y déjame en paz Tú eres mi desgracia, me volviste mal y lo vas a pagar Lo vas a pagar, pa' mi de descarada Mi gran desgracia fuiste tú, pa' mi no vales nada Lo vas a pagar, pa' mi de descarada Mi gran desgracia fuiste tú, pa' mi no vales nada Jason Martínez y que suenen los cristales No quiero que me busques más, no quiero verte ya Me enamoré de tus mentiras y de tu cual traición Puedo hacer que en el camino no te vuelva a encontrar Para no humillarte porque de largo voy a pasar Yo que te di todo mi amor y eso no te bastó Yo te entregué mi corazón y lo partiste en dos Ya no quiero verte más, vete y déjame en paz Tú eres mi desgracia, me volviste mal y lo vas a pagar Lo vas a pagar, pa' mi de descarada Mi gran desgracia fuiste tú, pa' mi no vales nada Lo vas a pagar, pa' mi de descarada Mi gran desgracia fuiste tú, pa' mi no vales nada